hola muy buenas a todos chavales aquí estamos aquí para el canal bueno chicos aquí estamos en gt a5 y hoy han metido un nuevo vehículo llamado lampadati michelli gt vale que es el alfa romeo julia y por lo que se ve de rally tiene esa pinta así que vamos a ver qué trae blindaje 100% frenos de carrera parachoques a ver sin parachoques el split de rally como es de rally el parachoques con gancho este y el trasero lo mismo porque o se le quito o se le pone el gancho vale chasis ahora antivuerco y el bucket pues le ponemos la jaula con el bucket motor escape a ver vamos a quitar el humo doble tubo recto voy a tener titanio tuneado de titanio grande gran diámetro y escape lateral vamos a poner el lateral guardabarro paso de ruedas básico de carbono o kit de paso de ruedas ancho a ver bueno yo le voy a poner el básico calandra malla listo con la cinta me voy a poner la cinta pero en negra capó de carbono luces de chena cubierta a ver franja tricolor de carreras italianas de carrera tradicional e cola vintage helmut racing rally douche stronzon gambi for a punto de carreras bitono y lampadati racing pues yo le pondría esta no sé me llama mala atención rally douche faldilla bueno guardabarro no se lo ponemos negro pintura metalizado yo creo que un rojo 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 y secundario que es el capó lo mismo vale y si vemos que no nos gusta la cubierta lo cambiamos techo aquí la lámina alerón voy a ponerle este el fino trasero fino suspensión de competición transmisión de carrera turbo tuneado vale y la rueda yo la dejaría esa está bastante guapa la verdad pues lo que vamos a cambiar va a ser la cubierta ¿no? a mirar a ver si hay otra así mejor a ver vale estos son muy simples nada tampoco no mira esta no está mal de carreras bitono bitono que supongo que serán dos colores y dampadati racing no mira esta es la de carreras bitono a ver color principal vale es arriba vale así que si le pongo un plateado por aquí ah vale 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 que el rojo ese es rojo rojo vale vale bueno entonces si podemos hacer lo que yo digo poniendo esto plateado así vale 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 caso creo que van a ser estas. Y neumático. No, neumático no. Ventanilla tampoco. Vamos a mirar por último ya. El escape, a ver. Vale, si el escape se lo vamos a quitar. Eso no pinta nada ahí, ¿verdad? Y... Vamos a ponerle este, hombre, que me hace gracia. Es de tubo recto. Es como un tubo y ya está, ¿sabes? No tiene boquilla ni nada. Es un típico tubo y se acabó. Pues está bastante bien el coche, ¿eh? Pero puede ser bastante cocilla. No es el más personalizable, pero bueno. Está bastante guapo, ¿eh? Vamos a abrir las puertas. Vale. El interior de rally. Las barras, los asientos. Más alteronada. Y el motor. Bueno. No está mal. Pues bueno, chavales. Espero que les haya gustado el coche. El nuevo Lampadati, que como ya he dicho es un Alfa Romeo. Y bueno, como ya sabéis ya podéis dejar like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.